¿Qué pasa que te cuesta romper esa línea defensiva de Xelajú Mario Camposeco? Sí, recordate que es un equipo que se plantea muy bien, con un director técnico muy bueno que planea los partidos inteligentemente, por ahí la clave fue no desesperarnos, seguir luchando, nunca bajar los brazos y creo que hoy somos merecedores de ese triunfo.